En aquel lugar del mapa de la América Latina ha llegado de muy lejos, puede ser que de la China, puede ser que de Catanga, o del Tíbet, o del Congo, mas lo cierto de esta historia es que han visto un alibombo. Alibombo, bombo, bombero, alibombo, bombo, ba, alibombo, bombo, bombero, alibombo, bombo, bombo, ba. Para unos era un platón, para otros un gran globo, y otros muchos discutían, es cuadrado, no, es redondo, parecía un gran trapecio, o tal vez mejor un rombo, pero todos coincidían, tiene forma de alibombo. Alibombo, bombo, bombero, alibombo, bombo, alibombo, bombo, alibombo, bombo, bombo.